Hola amigos, yo soy Nino Onofre y estamos en Chiclayo, qué rico. Estamos en Pimentel, en la casa de nuestro héroe máximo de la Fuerza Aérea, José Quiñones González. Esta casa donde nació José Quiñones González se ha convertido en un museo. La entrada es totalmente gratuita. Cuando ustedes vengan a Pimentel, pueden venir a la casa de José Quiñones González, dar una visita. Bueno, saber un poco más de la historia de nuestro héroe, que nos enriquece a todos nosotros los lambayecanos. Porque en Lambayeque se caracteriza por sus héroes. Quiñones González en la Fuerza Aérea, Elías Aguirre en la Marina, entre otros grandes héroes que ha dado Lambayeque a la patria. Así que vamos a hacer un recorrido por la casa y vamos a entrevistar luego al encargado, que nos va a orientar y a decir algo más, qué es lo que contiene la casa de Quiñones González. Acompáñenme. Técnico FAP, sí. Sí, estoy con el técnico FAP, Aurelio Arbaiza Medina, que él es el encargado de esta casa, museo, que en vida le perteneció a nuestro héroe máximo de la FAP, José Abelardo Quiñones González. ¿Qué nos puede decir usted? Bueno, como encargado de esta casa, museo, yo le pido pues a toda la juventud, a la colectividad lambayecana, que se identifique con la cultura, estamos para atenderlos en el momento que nos soliciten. Y pues que vengan acá, le vamos a inculcar los valores, los vamos a hacerse sentir pues de una manera identificada con el patriotismo, sobre todo con la aviación. Y espero pues que la juventud se sienta identificada con esta institución, que no deje de visitar pues nuestra casa, museo, José Abelardo Quiñones González, héroe de la aviación militar del Perú. Hoy en la actualidad se le conoce como gran general del aire. Bueno, también conjuntamente conmigo en esta casa, museo, labora como guía cultural el técnico Leopoldo Herrera Pacherre, a quien lo tenemos a disposición para que nos haga una guía, un paseo por esta hermosa casa, este centro cultural que tenemos acá. Esta sala, museo, nos decía nuestro amigo guía de que es como un santuario, porque hay un pedazo del motor del avión donde simuló nuestro héroe de Quiñones González. Y precisamente ese pedazo que fue recuperado, ¿en dónde? En Quebrada Seca, en Tumbes. Y esta es una réplica del avión en donde simuló nuestro héroe. Es un avión AN-50 modelo americano, compuesto por dos ametralladoras en la parte donde va el piloto y en las alas acondicionadas para que encrusten ahí las bombas y entren al combate. Tenemos ahí un cuadro de un avión invertido y ese avión invertido es cuando él se iba a graduar, tenía que pasar delante un jurado con su avión haciendo una acrobacia de acuerdo al profesor que les había dicho. Pero, ¿qué pasa? Que cuando a él le tocó pasar por las tribunas, tenía que, el jurado fue el presidente Benavides, con todos los únicos, las señoras también que habían, todo el mundo en general allá en las palmas. Entonces, cuando a él le tocó pasar por las tribunas, lo hizo invirtiendo su avión y pasó a metro y medio de ras del suelo, en donde el público que había se quedó atónido. Y especialmente la señora que ha venido, se apagaba los ojos, decía, Dios mío, Dios mío, mírese muchísimo cómo lleva ese avión con las ñatas hacia arriba, ese es un loco piloteando. Efectivamente era un loco, pero de coraje. Y se le tomó la foto del recuerdo. Y esa foto del recuerdo, todo peruano, sería un pecado que no lo ande en su billetera, pues está grabado en el billete de 10 soles. Está la foto de leer y al revés un avioncito invertido, que es cuando se gradúa pasa a metro y medio de ras del suelo. Muchas compañeras o muchas personas vienen y no lo conocen, efectivamente, y les parece mentira lo que uno le está narrando, pero se dan cuenta que en realidad esa es la hazaña que hizo este joven el día que se graduó, gracias a su coraje que tuvo. ¿Y recuerda usted en qué año fue esto? Fue el 31 de enero del año 41. Este es el billete de 10 soles y ahí está impreso el avión invertido, que fue cuando se graduó José Quiñones González. Y esta es la fotografía de José Quiñones González, que también está representado en nuestro billete de 10 soles. ¡Viva, siempre a viva, hasta alcanzar la gloria! ¡No lo dijo porque Chávez en su vuelo de un palco! ¡Incuidando a Quillones en su hazaña inmortal! ¡Incuidando a Quillones de la canoa que él mismo se la confeccionó en la base de material sobrante de avión! ¡Incuidando a Quillones de la canoa que él mismo se la confeccionó en la base de material sobrante de avión! En el aeropruc de Lima. En ese cuadro lo tenemos en la parte derecha, al héroe, en los dormitorios de las escuelas de oficiales. Así mismo acá están los 12 jovencitos que se graduaron, que llevó como nombre José Regús. Están los 12, la primera promoción que salía de pilotos. Aquí cuando a fondo está el hangar, ese edificio grande que es donde guardaban los aviones que se llama hangar. Acá tenemos también otra foto cuando él está dando clase de paracaidismo a los compañeros. Y esta otra foto que es cuando ya se va en misión de guerra a atacar al individuo. El homenaje con filo de oro. Y así como tiene acá esta araña de ocho brazos de cristal. Y la mesa como se ve es una mesa grande. Acá no entra un... Más de 100 años. Acá no entra una polilla. ¿Por qué? Porque esta casa se le hace un mantenimiento único gracias al apoyo, la dedicación de los jefes, los altos jefes de acá que han sido jefes del grupo aéreo número 6.